Los chicos van a continuar empanizando el pollo, ¿verdad? Contimentando es la palabra Contimentando con la mano Colocha Ya va a contimentar el pollo Ah, no, lo va a contimentar Ah, salió buena cantidad de pollo Son ciento... Enseñame un pedazo regularmente ¿Qué tamaño es? Normal Sí, normal ¿Ves? Pedazo normal Mami, toma esta foto Que me vuelvo loca ¿Qué? ¿Ah? Tú puedes solo, dígale A ver qué dice Vaya, ayúdale a Necosafín Sí, ya está abierto Solo quedó mal el hoyo Ah, ayúdale Ah, se le cayó Sí, se le cayó Bueno, por acá ya están los chicos contimentando ¿Sabes dónde yo te voy a echar las especias? Porque Arnold Es ¿Quién es? ¿Experto en esto? Exacto Miren, ese pollo Mucha Ese es sal de agua Que es sabrosísimo Bueno, ahorita le van a echar lo que es ingrediente ¿Y los demás ingredientes, Arnold? Ah, esos son Son 110 piezas de pollo prácticamente Son 110 piezas de pollo prácticamente Ayúdale Ah, sí Ajá, 110 piezas de pollo ¿Qué sabías? Una vez te he hecho eso, mira ¿Qué sabías? ¿Qué sabías? ¿Qué sabías? Son 110 piezas de pollo 110 piezas de pollo 110 piezas de pollo Pues así te digo yo Sí, la verdad que sí Esta vez no le van a echar, ¿no? Espérame, ahorita le vamos a echar el... ¿Cómo se llama? Ay no, cómo se llama Míralo Pero este pollo va a estar exquisito Tratamos la manera de limpiarlo bien Sacarle hasta el último pelito Porque sí, traía bastante pelo Nos tardamos casi como media hora Más Más, como una hora Hora y media Como una hora y media ¿Por qué media hora? No más media hora Eso es lo que yo estoy pagando las cosas Vaya entonces casi hora y media Sí, porque solo la chicle estaba partiendo Y yo... Porque hace como... Hace como 20 minutos terminaron ustedes, ¿verdad? Ajá Claro que sí ¿Ah? Hace como 20 minutos terminaron ustedes Mire, chiqui Sí, la verdad que sí, fíjate Mientras yo lo partía Hacía peatitos Con la colocha estaba ahí ya lista con la pizza Exacto Todos estábamos ahí viendo cómo le metían Y los patojos se fueron a hacer lo que son las papas Nosotros nos encargamos de las papas ¿Ya? Si estábamos todos aquí como que no, ¿verdad? No, no Entonces para salir mal luego Los patojos se fueron a hacer ustedes Después se fueron a hacer lo que son las papas Así es ustedes Así que miren ustedes Esto es gracias a doña Beatriz ¿Ya lo es ustedes? No Gracias a doña Beatriz, ¿verdad? Entonces para las personas que se quieran seguir uniendo Queremos también, siempre lo he recalcado Queremos hacer el proyecto de ir a dejar comida a los hospitales Sí, eso siempre lo han dicho, ¿verdad? Una muy buena idea Y la idea buenísima es hacer esto Exacto Y pues ir a regalar la comida Y pues la verdad que es de gran Para las personas que le preguntan No te la vas a dar, no olvídeme la lavé Antes de arreglarme la lavé Es que siempre dejan un comentario así Siempre dejan un comentario malo Pero a veces no grabamos Cuando nos vamos a lavar las manos Y todo así Ya cuando uno comienza Exacto Entonces se va a llevar a cabo entonces ese proyecto Porque si no hay una iniciativa No hay un comienzo ¿Por qué se quema? Vos Arnold, yo pensaba que eso iba a tardar ¿Y qué si no? No hombre, es que eso es rapidito La cocina es un poquito más rápido Arnold, entonces se va a llevar a cabo el comienzo del proyecto De la comida para los hospitales Si Dios quiere Porque en mi opinión Y si las personas se aportan también En mi opinión mía Es que si no hay una iniciativa Uno no hay un comienzo Exacto Ahí están Echalos Ahí sí que Primeramente Dios se va a cumplir el deseo de nosotros Bueno, ese es nuestro objetivo Echale más de amor Ahí está Ese es nuestro objetivo Y primero Dios Ese es como harina ¿Verdad? Ese es solo para... Ahí está mamá Ahí está Ese es rocizador Porque este quema Rocizador Ay, eh Quema mucho Es que este también trae ingredientes Es como un sazonador completo Y te das cuenta Manuta Ya agarró otro colorcito Mira Ya agarró otro colorcito ¿Me foca bien? Sí Le voy a echar un poco aquí arriba Mira ¿Viste cómo se mira? Sí Ya agarró color Ahí está Ahí está Me lleva mucha Ahí está Mero me surge ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? Por favor, se les quiero cantar uno un poquito Ajá Sí, a ver si no nos va a escuchar Ahí está, ¿verdad? Ahí está Ahí está, sí, ya mira Ya, ya tomó color De sabor, ahí está exquisito No se te ha hecho la boca No se te ha hecho agua la boca, Neko Ahí está Ajá Bien, guapo Eso, ahí está, ¿verdad? Son 110 pedazos aproximadamente Sí ¿Dónde está la base? No, la base ¿Dónde está la base? Aquí Pues sí, patoja ¿Aquí está el brazo? Sí La papa vamos a ir a enfocarlo La papa ya va a mi lira Eh, ven a abrir el Buenita, voy a ayudarte, güey Va Ya la abriré Vean, amigos, ¿cómo se miran las papas ahí? Vamos a buscar un buen enfoque Míralo Ahí está Todo, esa es la cantidad de papas Esa es una hielera Eh, completamente llena Ajá Ahí hay un presupuesto de sacar más de 100 platos Con todo y pollo, ¿verdad? Ajá Ahí sí que Ya estamos preparados y listos ya para salir Cuidado Entonces nos vamos a ir Este, ya, ya, ya tenemos aquí Ya terminaron todo Todo ya lo primordial Y pues este, el aceite y todo eso Pues ya está Entonces pues esto se va a quedar acá Ah, mejor esto Esto se va a quedar acá Porque de igual manera Ya tenemos ya condimentado eso Y no creo que nos vaya a ser falta ¿Verdad? Y entonces pues Dejas Ahí está Ya estoy lista para ir a vender como se llama una señora que sale en los memes del salvador como se llama han visto una señora que sale en los memes del salvador no cocinando cocinando me llevo a tu cabacha bueno pues metamos esto ahí van los ya nos fuimos señores nos fuimos le vamos a poner ya vamos ustedes vamos a ir a entregar todo esto trae una manta porfa ahí están echando las cosas ahorita le van a poner una manta para que no le entre moscas o algo así ahí van a subir las papas ahí van las papas ya en agua porque si no se ponen se ponen hule las papas si no le echan agua si es cierto esta vez bueno entonces pues entonces nos vamos con la penchita que más van a echar los platos desechables que pasa Neco anda decepcionado chiqui anda decepcionada yo la noto algo como triste o no se seguro entonces vámonos chicos yo le iba a preguntar a Arnold Arnold y los pachacitos para meter la salsa dulce o algo así ahí va a poner la manta el pollo Neco porque si no se va le va a entrar algo ¿verdad? ahí si que si vamos a hacer un trabajo lo vamos a hacer bien si y gracias a la suscriptora ahí si que con mucho cariño llevamos esto para los niños para todos si para todos generalmente ajá ahí si que esperen los videos porque va a estar bueno eso va a estar buenísimo Neco cocinando pollo por primera vez ya has cocinado pollo si no yo puedo cocinarte si yo le he preparado comida a mis papás a mi mujer por cierto para toda la familia también para mis abuelos en una parte no me recuerdo si los invito a a almorzar o a cenar vamos cargadísimos ahí viene Arno y les cocineo a vos esos son los tres botecitos donde se va a echar la salsa la mayonesa y el chile yo ya quiero llorar en serio ¿por qué? porque o sea que emoción Zeta que emoción ustedes imagínense chicas vamos a ir a cocinar lo que más nos causa cariño son la ternura a los niños si si los niños los niños dicen va entonces si es cierto va entonces dejamos por aquí este video continuamos ya está lista listos lista y dispuesta llega usted va se van a poner eso va continuamos chicos adiós 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 adiós